¿Qué hay premisas fundamentales que dejen ver en materia de recursos naturales? Soberanía e intereses económicos. Pienso que un país debe actuar de acuerdo a sus realidades. Si su realidad le permite una estatización y que puede entrar el Estado a asumir íntegramente el proceso de la explotación petrolera hasta sus últimas fases, podría ser esa una solución. Nosotros hemos dado una que la creemos la acorde a la actual circunstancia histórica del Ecuador. Vamos a fortalecer, y lo hemos dicho en la campaña, a CEPI. Creemos fundamental el criterio del fortalecimiento de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Creemos que es necesario que CEPI vaya adquiriendo más experiencia y pueda adquirir también todo el poder necesario para, en un momento determinado, poder enfrentar el proceso petrolero. Pero en las actuales circunstancias del país y respetuosos de los contratos que firmemos, yo he expresado, bajo el respeto a la soberanía y bajo el respeto a los intereses económicos, promover la prospección tan necesaria en momentos en que la situación petrolera del país tiende a despejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!